Momento de presentarlo a él que ya está en este escenario. Sí, claro que sí. La voz de Santiago para todos ustedes. Homenaje a Colearse. ¿Lo recibimos como se merece? Sí, 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 sí. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Porque suena para todos ustedes. Roberto Jiménez. Han pasado cuatro meses desde aquella tarde que se fue de aquí. Y al pesar del sufrimiento a ver que la llevaba yo lo comprendí. Y esa fría que me ha amado, un beso rico, la alejo de mí. Con un buen amor, su sueldo, algo incontrolable, la alejo de mí. Últimamente me ha vuelto a llamar, me dices que está enrependida. Me pide perdón por haber sido infiel. Y me juro que yo he sido su único amor. Déjala volver, déjala volver. No tiene sentido obligarla a sufrir. Déjala volver, déjala volver. Porque no te impides hacerla feliz. Déjala volver, déjala volver. No tiene sentido obligarla a sufrir. Déjala volver, déjala volver. Y sé que contigo se siente morir. Con sus sentimientos de pertenencia. Sentí que asombrado ser perdedor. Debe liberarla sin darme sueltas. Deja de portar a tu corazón. Déjala volver, déjala volver. De la misma forma que te le entregué. Déjala volver, déjala volver. Me juro que también te lo pido por última vez. ¡Vamos las palmitas! ¡Todo el mundo haciendo palmas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡El grito de la chica! ¡Eso! Silencio, solo te pido silencio. Tu reproche me perturba. Y me te ladra en el pecho. Silencio, quiero que hagas silencio. Con grito no ganas nada, porque yo ya no te quiero. Deja poco de gritar, así me da conseguida. No puedo navegar en contra de mis sentimientos. Deja poco de gritar, así me da conseguida. No puedo navegar en contra de mis sentimientos. Silencio, 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 por favor, hay silencio. Silencio, 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 por favor, hay silencio. ¡Vivo! ¡Eso! ¡Vamos las palmitas! ¡Arriba las palmitas vos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Los hinchas de boca! ¡A ver los hinchas de River! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver los hinchas de reyes! ¡A ver esos hinchas de interviewed! ¡ícia! ¡A ver! ¡A ver sudah! ¡Eso! ¡Que son los hinchas de coε dentro! ¡A ver si los hinchas de Vincent! ¡Vamos! Y yo mando el sol, y me entiendo No tiene que ser Dios, que es una aclaración Y de tal que entidad es así, volver a ser de ti Tiene que entender, que no es lo que no puede ser Que voy a servir yo, con ese amor Que pasa el tiempo, y tal la quiero yo Que voy a servir yo, con ese amor Que pasa el tiempo, y tal la quiero yo Eres la última que conocí, y la primera que me hizo cambiar Vivió de noche, de fecha a fecha, y siempre tuve tu querer con más Siento de ver que no me enamoré, y la lectura que bajaba mis pies Pero no hay tanto, pero no hay tanto, porque ninguna no es la patapa Que ahora tengo contigo Gracias por comer, gracias por comer, me enamoré de mí Te quiero tanto, porque me da esta fuerza Que siempre me hizo falta para ser feliz Eso fue casual Yo con mi mujer, tu mirada infiel, me trata entender Que el deseo, que el deseo nos iba a perder Me pido valor, oh mi buen señor Tengo que ejercer, esta tensación Mi freya no es, ni tampoco yo Pero el diablo, ronda mal los dos Cantemos todos, no se escucha El diablo, ronda mal los dos Fue amor, ahí en el fondo, a ver como cantas En mi sangre, sin mentiras Y el lecho a creer, que en lo suyo Hoy es destino, es lo fugaz Que fue tu amor, que hoy es perdido Y faltas a, quién es saber Dile mía, y esa verdad Lo que tendré, por compañía Buscando en ti, el diablo mío Y al camino, por bien o mal Amarte así, por mi destino ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba todo con las palmas! ¡Señor! ¡Vamos! ¿Qué está pasando con las palmitas? ¡Vamos! 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 Ese un río y tigón Estás enamorada Pero no dice nada ¡Vamos! Tal vez este pensador Estás equivocada Porque tan soqueciste Con tu imaginación ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Cantemos todos! ¡Los escucha! Vengas con él Y dices a Dios Que sea tu gran amor Para que así seas feliz Y no me sufra tu corazón Para que así seas feliz Y no me sufra tu corazón ¡Ey! ¡Dónde están las palpitas! ¡Vámonos, palmas! 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 ... Vente, vente, nos miramos en silencio Tú sabes que yo sigo y sé que estás sufriendo Habrá que decidir y seguiremos adelante Considente de esta charla en mi mano, en mi amor y ser ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué se escucha? Es difícil ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Nos preparamos, empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Vamos, vámonos Vamos las perritas todos Calma, 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 calma Vamos Eso, vamos Si te gasto el amor, te olvido de ti, no lo recuerde El beso es alemán, te vas un hito, chula el pared Las aletas son parejeras de todas las fantasías Ya vuelvo, no volviste, es asunto Aprovechándote de mi alegría ¿Por qué ocupo en tu vida el segundo lugar? ¡Cantemos todos! ¡No se escucha! ¡Puntos final! ¡Todos, todos, todos! Atiéndote de mi parecer, pasatiempo ¡Puntos final! Porque temo que un día te vuelva a buscar ¡Puntos final! Un fuerte más que canta y me muere de señor ¡Vamos! A ver los aplausos para Roberto Jiménez A ver fuertes los aplausos ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la alegría de Sinaloa? La verdad que estamos muy, pero muy contentos Muy contentos por el recibimiento Calurosos recibimientos a San Roberto Jiménez y su banda La verdad que estamos muy, pero muy contentos Vamos a continuar entonces Primero vamos a... Bueno ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buena noche, muy buenos días Feliz y contento ¡Endemoneal! ¡Endemoneal! Vamos a hacerse, temita Feliz y contento de estar aquí Por primera vez Estamos conociéndonos Así que a través de la música Del escenario Estamos conociendo nueva gente Gracias a la gente Gracias a la A la gente organizadora del evento A Hernández de Sinaloa Hay que agradecerle Sí señor Bueno Vamos a continuar nosotros con la música Vamos a continuar por supuesto ¿Cómo dice? A ver maestro cuando quiera ¡Vamos las palmitas! ¡Arriba las palmas! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Arriba las palmitas! ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! Hace un patán, hace un patán Me turba en mi casa cuando la visita suyendo a mi casa Sabía que tengo parica formal, estamos a mano en un modo jugar Ahora nos atenta la separación de cosas de vida tirándome mal Hace un patán, hace un patán Me turba en mi casa cuando la visita suyendo a mi casa Hace un patán, hace un patán Me turba en mi casa cuando la visita suyendo a mi casa Las manitas arriba de todas las chicas ceremoniadas A ver, esos gritos Arriba las palmitas todos Palmas, palmas, palmas Saludos a la gente de seguridad que nos están haciendo la vuelta a junio Hace un patán, hace un patán Que en mi lágrima descubrirás de todo el sentido en tu sangre Hace un patán, hace un patán, hace un patán, hace un patán Un puñal te pegó, me clavaste en mujer Endemoniada Endemoniada Aunque te quiera con toda mi alma mejor que te vas a ¡Para loco! ¡Vamos las palmitas todos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Con la al... ¡Eso! ¡Eso! ¡Con la alegría, con la alegría! Un día con tu partida, que tortura se quedó Siempre sueño con besar, que mi labia es tan divino Y porque yo será mío, yo no lo tengo más Amor, amor, yo te esperaré, te esperaré Para ser feliz, como puede ser, que el sueño no esté con vos Y al despertar, no te esperaré Amor, amor, yo te esperaré Para ser feliz, como puede ser, que el sueño no esté con vos Y al despertar, no te encontraré, mi amor Cuidado con las uñas, chicas ¡Vamos, las palmitas! ¡Las chicas solteras, que ahora se van a casar! ¡Como hacen palmitas, las chicas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vamos! ¡Goladuría! Siempre será, será, si nada podrás cambiar, será Siempre será, será, serás la otra Pues fuiste la ganadora, la vida se sonreía Las penas no te angustiaban, y de todo te reía Pues sí que te acostumbraste, a destrozar corazones Las penas no te angustiaban, y no entendías razones Y ya llego a tu mundo, a ti que no me importó A retratar para el piso, y todos en el mundo Siempre serás, serás, si nada podrás cambiar, será Siempre serás, serás, serás otra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las palmitas, las palmas, las palmas! ¡Palmas! ¡Vamos! ¡Palmitas, palmitas, vamos! ¡Con alegría! ¡Con alegría! En una noche de luna, vi su héroe de la nostalgia Soñaba cosas bonitas, de aquellos tiempos que tú me amabas Pero esta gente quería tenerte, para decirte muchas verdades Sentimiento de las nostalgia, he hecho por ti a la vida y a mi lado Y si te mola la conciliación A pesar de todo lo que guardo reincón Muchas lunas tenemos para vivir Pues te llamar no te falta Venirte, vente, mi cariño es infalible Ahora a ti te llamar no te falta Venirte, vente, 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 viviré pensando en ti ¡Vamos! ¡Vamos las palmitas, todos! ¡El que no hace falta! ¡Es un doble vida! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame, tenemos que conversar Ya es mi canción ¡Vamos! 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 ¡El que no canta es un doble vida! ¡Vamos! ¡Vamos! No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Cuento y por una extraño a la otra, vivo corriendo, todo desastado. Querido amigo, dame un consejo, los dos me brindan, otros objetos, no quiero herida, te voy a peserla, pero me olvides. ¿Qué? Amor, fuerza. Eso mi amor, así nomás, palmas, 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 arriba Buenos Aires, vamos, con la alegría. Como extraño la criptezas de tu piel, y acá el espejo de tu labio es que era mío, en vez de eso le va a pasar los días. Para mí ya nada más tiene sentido, porque siempre he corrido el tesoro, que inunda a mi alma de tristeza. Por ser que se ha quedado así en mi pecho, y siento frío, del vacío de mi pieza. Llegó el inverno, y la noche se ha quedado así en mi pecho, y siento frío, del vacío de mi pieza. Llegó el inverno, y la noche se ha quedado así en mi pecho, y siento frío, del vacío de mi pieza. Llegó el inverno, y la noche se ha quedado así en mi pecho, del vacío de mi pieza. Llegó el inverno, y la noche se ha quedado así en mi pecho. Y todas las noches ella sale a bailar Y con sus amigos siempre pende de día Y todas se quedan hasta la llagará Y todo le hace palma cuando sale a bailar Y la negra se muera de ir para allá Todo le hace palma cuando sale a bailar Y la negra se muera de ir para allá Y los aplausos fuertes para Roberto Jiménez ¿Dónde están los aplausos? Bueno, queremos agradecerle por el caluroso recibimiento A todos ustedes, por supuesto Queremos mandar un saludito para Fernando Juárez Que es nuestro representante también Con mucho cariño para él Y... ¿Cómo me dijo? ¿El de Sinaloa? Creo que es el dueño, ¿no? Bueno A todos los presentes A todos los presentes, por supuesto ¿Dónde están los hinchas de Boca? A ver, ¿dónde están los hinchas de Boca? Poquito ahí, poquito Los hinchas de River, ¿dónde están? Eso Aquí hay que ganar hoy día que no Bueno, lo importante es que estamos Todos familiarizados Todos felices y contentos La gente de Rosario Bueno Bueno, feliz y contentos Porque bueno Estamos en una fiesta Y hay que vivir esa fiesta Maestro, ¿no? Bueno ¿Qué tenemos aquí? Vámonos más Acompañanos con las palmitas también Palmas, palmas, palmas Vamos Con la alegría, con la alegría Regresaré por ti Regresaré Regresaré Solo para el mundo Que no olvide nuestro amor Regresaré por ti Regresaré Solo para el mundo Que no olvide nuestro amor No es por ti No es por ti Pa' que ellos vengan a quemar ya Con mis pasiones Me dijeron No es por ti Ya no se puede Seguir viviendo Es que el negocio Debo ser gran Está pasando en este mundo Por favor Que los que tienen mucho más Quieren tener En mi pueblo Ya no hay trabajo Hacia otro pueblo Debo partir Regresaré por ti Regresaré Solo para el mundo Que no olvide nuestro amor Regresaré por ti Regresaré Solo para el mundo Que no olvide nuestro amor ¡Vamos! ¡Vamos la palmita nomás! ¡Palmas! 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 ¡Vale a alegría! ¡Vale a ella! ¡Vamos! ¡Fuerza! Por amor ¡Vamos! 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 Por amor Fui cayendo en tu piel Por amor Te pude En la vida Esa hermosa Te da Desafelé Por amor Te llora Tota pena Poco a poco Me dobló Mi dolor Por amor Por amor Te he sufrido Te espera Pero tú Sufrirás Más que yo Yo le voy Como un día Enhorando por ti Como un día He sufrido Yo a ti Seguirá Que ennegre Sé Que me apuase a mí Pero ya No podrá Ser así Por amor He llorado Tota pena Poco a poco Me dobló Mi dolor Pero sé Que no hay nadie En el mundo Quien te ame Como Luis de Dios ¡Vamos! ¡Eh! Las manitas arriba Todo el mundo haciendo palma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las palpitas! ¡Vamos! 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 Ella pichó el camino de ser chamante Aunque mi corazón llegue la verdad La realidad supera mi sentimiento No puedo ser amigo de mi vida Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Falta y me continúa riendo por fuera Cuando en mi pecho duque como un botán Lamentablemente soy el que me aprendo Porque él es mi amigo y ella es mi pez Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes Oigan que como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado No te pases lo que me ha pasado Como ella fue mía, hoy te pertenece Pero no te olvides demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Vámonos más Bueno Gente linda Hemos llegado al final Y señor Muchas gracias a todos por haber venido Por haberse llegado hasta aquí Y que yo sea parte de las fiestas de ustedes Félix y contento de estar aquí Un día de más junto a ustedes Y será hasta la próxima Gracias a toda la gente organizadora de aquí ¡Vámonos! ¡Que se escuchen las palmas a todos! ¡Vámonos palmas, 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 palmas! ¡Vámonos! ¡Qué eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos las palmitas! ¡Me están pasando con las palmas todas! ¡Eso me pasa! ¡Vamos cachitos! Dime amor, si le será, de conmigo y de pasión Y pide a las consagradas, para cubrir la llave Aquí viene el doble fuego, la fecha en su playa Donde tú me descubieras, conmigo y de calma Aléjate, yo te voy a perdonar Aléjate, esta parza no va a amar Aléjate, aléjate, aléjate ¡Vamos las palmitas! ¡Nos vamos con palmitas! ¡Nos vamos con palmitas! ¡Todos, todos, todos, todos con las palmas! ¡Vamos! ¡Para todas las pildecitas! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Enamorado estoy, enamorado estoy de tu sobrita! Vivo para ti, vivo para ti, yo te he negado Con su candor me da tu corazón, con tu alegría En el Junito en tu casa, por ti te pide tu bebo En el Junito en tu casa, por ti te pide tu bebo Linda, princesita, eres mi amor, la más bella canciona con para vos Muchísimas gracias a la gente, decímoslo a vos Con su candor me da tu alegría, tu y tu amor Linda, princesita, eres mi amor, la más bella canciona con para vos A vos no con mi alma, todo el dolor Con su candor me da tu alegría, tu y tu amor Chao, 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 gracias Muchas gracias Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Roberto Jiménez En Sinaloa Club